Bueno, ya van a salir los chicos de vacaciones y hay un lugar, una ciudad muy interesante que a los chicos los hace sentir súper independientes. Por eso, nuestro chico, nuestro pequeñín Sasha, fue a vivir el mundo de los grandes en DiverCity. Adelante. Oye, ¿quieres pasar un día entero divirtiéndote, jugando a que ya eres grande? Pues, ¿qué estás esperando? Dile a tu papá o a tu mamá que te traigan a DiverCity. ¿Qué qué? ¿Qué qué cosa es? ¿No sabes? Pues, acompáñame a ver de qué se trata. ¡Vamos! Los amigos del Cristel, te venimos a buscar para Zapito. ¡Toma, bomberos! Soy Sasha Setembrini, reportando para Entre Tú y Yo, en vivo y en directo. Estamos siendo testigos de la alarma de incendios aquí en la compañía de bomberos de DiverCity. Vemos cómo nuestros valientes rescatistas, bomberos voluntarios, arriesgan su vida para apagar un incendio. Es increíble, tenemos poco tiempo porque el incendio está muy crítico. Ya tenemos a todos nuestros voluntarios. Muy bien, ya estamos encima del camión de bomberos, dirigiéndonos hacia donde es el incendio, con todos estos valientes muchachos que están dispuestos a arriesgar sus vidas. ¡Síganos! Ya estamos aquí en el lugar donde está ocurriendo el siniestro, y estamos viendo a nuestros valientes bomberos voluntarios que están entregándose al máximo para poder acabar con las llamas lo antes posible. ¿Qué se siente salvar vidas? ¡Sí! ¿Muy bien? ¡Sí! ¿Se han divertido? ¡Sí! ¿Se siente como de verdad, no es cierto? ¡Sí! ¿Quieres subir al avión? ¿Quieres subir al avión? ¡Sí! ¿Vamos al avión entonces? Señor, ¿gasolina en bolsa vende? ¿Gasolina en bolsa? No. ¿No vende gasolina en bolsa? ¿Ni a 20 soles el galón? Tampoco, ¿no se puede vender gasolina en bolsa? ¿Por qué, ah? ¿Es ilegal? ¡Es ilegal! ¡Muy bien! Esa es la respuesta que quería escuchar yo. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pues si tú gomi, 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 gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pues si tú gomi, gomi, dulce gomi, gominola, ¡Olea! ¡Ay, qué día tan entretenido he pasado en DiverCity! Y ya sabes, si tú también lo quieres pasar como si fueras grande, tienes que venir aquí a DiverCity en el jockey. ¡Hasta la próxima! ¡Oh, qué día tan entretenido he estado, mío, la vida tan entretenido he estado, mío! Como pueden ver O los pueden dejar también Los pueden dejar también Y un día dejé a mi hija y no la podía recuperar Con un trámite para su casa Sí, es realmente sensacional Sí, los cuidamos súper bien Sí, es verdad Vayan, no se lo pierdan Veo, veo que Ustedes se pueden divertir Ah, sí, por supuesto Mucha puede ir también a divertir Conmigo Me van a quedar grandes los juegos Nos vamos juntos